Hubo muchísimas más, hubo una por un lado en que fue a pararla, no sé qué, quiso poner pases a dos metros, no la entregaba, hubo muchísimas más. Ahora Tito, había una ansiedad por la victoria de Millonarios, había también una ansiedad porque en el festejo de los goles, jugadores e hinchada, se ve que había una ansiedad de Millonarios para ganar, y para ganar de la manera que ganó. No, porque Millonarios al final termina siendo contundente, termina goleando y termina dejando una muy buena sensación. Ahora, yo creo que este es el equipo que más se le puede exigir. Yo le decía ayer, o sea, el argumento no puede ser, no es que le tocó un rival muy difícil en Libertadores, no, pero es que le tocó un grupo muy complicado en la sudamericana, no. Si este es el equipo del proceso, si este es el equipo del proyecto, si este es el equipo de los jugadores, si este es el equipo de un gran entrenador, si este es el equipo de una gran hinchada, hay que exigirle a Millonarios juegos como el de ayer, juegos como el de ayer, sobre todo también teniendo en cuenta el tema altura, que yo creo que el tema altura es clave en Libertadores, es clave en Libertadores porque hay equipos de muchos países que le tienen terror a la altura. ¿Y en Sudamericana? Sí, en Sudamericana, en Sudamericana, porque hay equipos que le tienen, del sur del continente, que le tienen terror a la altura. ¿Pregúntale a River? Terror. Sí. Sí. Se notó. ¿Llegó Jorge? Después del primer gol, ese equipo se derrumbó físicamente también. Jorge, estamos hablando de cuándo el entrenador debe, 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 jugársela por el hombre que conoce y seguir repitiendo una fórmula que no está saliendo. Leo Castro le entregaron la pelota en muchas ocasiones, muchas ocasiones, y no la pudo devolver, no pivotó bien. Millonarios perdía cada vez que jugaba con Leo Castro, era para dos puntos, y en el segundo tiempo dos goles y asistencia para nueve puntos, para no bajarle nada. ¿Qué consideración, qué enseñanza le da a esta situación? A ver, ¿cómo le va? Un abrazo para todos. Hay mucho para decir de esto, ¿no? Bueno, primero, creo que Leo Castro es la mejor incorporación de millonarios, tal vez en bastante tiempo, ¿no? Un jugador de alto nivel, la mejor compra que podía hacer en el mercado interno, compra o fichaje, digamos. Bueno, hay que darle la confianza que necesita, porque además es un jugador que está probado, que es un gran goleador. ¿Cuántas veces vemos que el goleador está seco y después termina ganando el partido? Sí. Pero aparte otra cosa, yo nunca saco al goleador cuando tengo que ganar. Si voy ganando 3 a 0, bueno, lo quiero hacer descansar o quiero poner otro jugador, bueno, está bien. Pero cuando voy empatando o voy perdiendo, el goleador no sale nunca. Si no, te meten un gol y después quién empata. ¿Quién empata? No, el goleador no sale. Y aparte, como digo, está recontra aprobado este jugador, que es un jugador de categoría. Es más, hasta no hace mucho, además viene de una gran temporada anterior en el Pereira. Estábamos hablando la vez pasada de que era un jugador para selección, pues le da la edad y le da la categoría. Y además es un 9-9-9. A mí me gusta mucho. Yo no lo cambiaría nunca. Aparte, nosotros hemos visto mucho en la Argentina, y ustedes lo habrán visto, a Palermo, por ejemplo. Pero porque, a veces no te devolvía la pelota, no sabía mucho con la pelota, no era una gran técnica, pero en cualquier momento te metía un gol, ¿no? En cualquier momento te metía un gol. Vamos a ver el segundo tiempo. Sabes, Tito, ahora que Jorge hablaba, yo tengo una costumbre del año 2005, me la enseñó la buceta Rentería. 12 goles en el campeonato de 2005, campeón Cali. En el año 2005, yo había trabajado en radio. Le decían la buceta Rentería porque en su negociación estuvo incluida la buceta. ¿Tenía esa afro en esa época? Sí, claro, tenía. Era mucho más delgado también. Y la buceta Rentería a mí me enseñó que en el comentario al delantero se lo evalúa en el segundo tiempo. Mejor sigue finalizando el partido. En el comentario, sí. Entra molesto y después no ve ninguna reacción del equipo. Me parece que hubo de las dos y ahí se ve la mano del técnico. ¿Por qué entra molesto gamero al camerino? Porque el equipo no estaba haciendo lo que normalmente hacen. O sea, ese equipo y esos jugadores normalmente hacen otra cosa y tienen otra efectividad. Creo que por eso entra molesto. Ahora, ¿dónde está la virtud de él? En no tocar al equipo. En creer en su jugador. Darle confianza a esos jugadores. Darle confianza al trabajo acumulado de tanto tiempo y tantas sesiones de entrenamiento. Calmar al equipo y que el equipo siguiera jugando y que el equipo volviera a jugar a lo que normalmente juega en el segundo tiempo. Marino Millán, que tiene el gestico de que está pensando algo. Sí. No, no, lo que pasa es que los técnicos conocen muy bien a sus grupos. Yo siempre he trazado el fútbol a la familia, así como los padres conocemos a los hijos. Cuando el hijo viene y te dice, no, que mira, papá, que no me vengas a empaquetar. Para, para. Los técnicos igual, los técnicos saben lo que le puede dar el equipo. Y cuando pasa una primera parte y no le dan eso, el tipo está en el vestuario incómodo y comienza a reconvenir. Bueno, hermano, ¿qué pasa con esto y esto y esto y esto? Y entonces comienza la reprimenda y comienza a ajustar tuercas. Y el equipo reacciona y reaccionar es hacer lo que el técnico, repito, ha trabajado, lo que el jugador ha mecanizado, los automatismos y demás. Y entonces viene la reacción. Y para cerrar, voy cerrando, Jorge, ¿a quién le ganó Millonarios? Defensa y Justicia es sexto en el torneo argentino a seis puntos del líder River. Y mostró de verdad en el primer tiempo que es un equipo competitivo. No, es un equipo competitivo, complicado, que no se achica nunca. Siempre está bien armado porque este equipo pertenece a Braganic. El empresario maneja 200 jugadores. Tiene un club en España que es el Elche. Acá maneja Defensa y Justicia. Lo ha manejado también que ganó la Copa Sudamericana en el 2020. En el 2021, Palmeiras ganó la Copa Libertadores. Venció creo que en 12 partidos y perdió uno. Perdió de local 4 a 3 con Defensa y Justicia. Siempre hace buenos partidos. Acá hay mucho mérito de Millonarios. Y cuando hablamos de mérito de Millonarios, yo quiero volver sobre los pasos que vimos hace un par de semanas atrás. Y yo digo, a una Copa Internacional se entra a participar, a competir o a ganarla. Hay 56 equipos que juegan la Sudamericana. Muchos entran para cobrar su premio, que siempre es un premio jugoso. Ahora, últimamente, los premios son muy importantes en dólares. Equipos chicos que dicen, bueno, cobro un millón y medio de dólares, bárbaro. Después otros que entran a competir, ¿no? Dicen, tenemos un buen equipo, vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero yo lo que digo es que un club como Millonarios, que además arrastra el público que arrastra, con el buen equipo que tiene, con el buen cuerpo técnico que tiene, tiene que aspirar a ganar. Hay que entrar a ganar esta Copa. Y a mí me parece que no es nada imposible. Y que se descone el poder a Libertadores. Le ganó a un buen equipo. Le ganó a un buen equipo, ¿eh? Cuidado. Iván es para cerrar el bloque. Tito, no, definitivamente esa platica de la que habla Jorge es muy bien importante. Creo que fueron mil millones, no sé cuánto. Pues en cuanto a cifras, no, no sé. Ahorita la repasamos que aquí lo tenía. Pero la verdad ha conseguido muchísima plata a Millonarios. Porque para este año, pues los premios de la Conmebol son exquisitos. Entonces, no solamente queda la sensación de haber ganado de buena manera, sino también esa plata que le viene bien a todos los equipos. Algo que de pronto no le pasó a Independiente Medellín, que dejó pasar esa posibilidad. Pero bueno, no. Aquí el tema es que la experiencia, el conocimiento, la confianza, lo que ya decíamos, intuición, la verdad sí generan cambios. Generan cambios en los jugadores, generan cambios en esta cabecita, pero también en el terreno de juego. Y por eso siempre le sigo aplaudiendo al profesor Gamero, que él sigue creyendo en él, en su conocimiento, en su convicción y también en la de sus jugadores. Porque ustedes saben que además, cuando uno sabe que las personas, los seres humanos pueden dar más, uno les exige más. Y creo que por eso estaba molesto el profe Gamero, porque él sabía que esos jugadores que estaban en el primer tiempo no estaban dando lo suficiente y él sabía que podían hacer lo que finalmente lograron. Todo es así y eso. Estoy de acuerdo en eso, ¿no? Pero vuelvo y reitero lo que dije. Tuvo mucho que ver también que el gol, digamos, no se demoró más. Porque también, es obvio, si no estás encontrándole la vuelta en cuanto al juego y no aparece el gol, rápidamente empezá. Y no es el único técnico, lo haría cualquier técnico. Imagina cómo hubiese reaccionado el estadio. Por supuesto. Minuto 30, minuto 35. Hablábamos de la ansiedad. Hablábamos de la ansiedad. Imagínate si siguen pasando los minutos. Entonces también hay que poner eso en soltega. El hincha estaban ansiosos por la victoria internacional. Ahora, convengamos en algo. La mano penal llega en el mejor momento de Millonarios. Arrancó muy bien el segundo tiempo. La mano penal es el resultado de un ataque e inclinó la cancha a Millonarios. Por eso estábamos ponderando a Gamero. Porque se le notó su importancia en el entretiempo. Bueno, esta semana, la otra semana seguramente vamos a empezar a hablar qué tiene que ser Millonarios. Estoy con Campo. Hay que exigirle una muy buena participación en Sudamericana. Vamos a hacer una breve pausa, pero ya Vane nos adelantaba. Vamos a hablar del Medellín, de Independiente, Santa Fe, de todo lo que deje la jornada de Nacional y del Superclásico que ganó Real Madrid 4 por 0. La verdad fue una buena jornada para los equipos colombianos de Copas Internacionales. No hubo ninguna derrota, triunfo de Millonarios. Un empate en Brasil de Independiente de Santa Fe no es menor. Saldo positivo, digamos. Y sobre todo como compitió Santa Fe. Pudo ganar. Sobre todo como compitió Santa Fe, porque ese fue tal vez el partido más peleado, de más infracciones, de más choques, de más temperamento y de más fuerza de los tres que se jugaron ayer. Y Santa Fe cumplió. O sea, Santa Fe compitió a la par. A lo que el partido le exigía, Santa Fe lo cumplió. Y en condición de visitante. Brasil, que más allá del equipo, siempre es complicado. Bueno, y Rodallega fue titular. Vamos a hacerle seguimiento a Rodallega. ¿Por qué Rodallega terminó quedándose con el puesto de Morelo? Fue el mejor, hombre. No sé si es una cuestión determinante. Sí. ¿Cómo lo viste, Marino, a Rodallega? No, yo lo veo evolucionando. Yo lo veo ya metido en su rol. Yo lo veo en su rol de importancia que requiere el jugador de la experiencia de él. Es que se me hacía extraño que no estuviera pesando en Santa Fe. Digamos, como pesó Ramos en su momento, como está pesando ahora Darwin en América. Es que los jugadores de experiencia y de recorrido internacional tienen que hacer la diferencia en la cancha. Y ahora sí siento, ayer por lo menos, lo sentí haciendo diferencia a Hugo Rodallega en el equipo cardenal. Que además mereció más. Arrancamos con esto porque... Mereció haber ganado el equipo cardenal. Hizo lo posible, además. Sí, Marino, ¿están viendo imágenes? Esto no es del partido de la Sudamericana, son partidos de Boyacá, Chico, donde fue titular y empezó a ganarse la titularidad, Marino. Son de liga. Claro, son partidos de liga. Y yo quedé con la espirita simplemente porque creo que Santa Fe hizo todo. Morelo se lo pierde, caramba, cerrando el partido. ¿Qué te parece? Cerrando el partido lo tuvo. Y tuvo una expresión afortunada del equipo cardenal. Y aprovechando que ese conjunto tenía más de la mitad de jugadores sufrientes, ese no era el problema de Santa Fe. Lo de Santa Fe era sacar un buen resultado y lo sacó. Claro. Vane, ¿y hoy es más Hugo? ¿Hoy ya está más? Mejor Hugo. Mira, acá está la comparativa, Vane, entre Hugo y Wilson Morelo. En este año, ¿no? Con más minutos están igualados en goles y Wilson Morelo le saca una asistencia a Vane a Hugo Rodallega, que parece que en estos días va a ser el titular. Pues, Tito, es que ahí vemos la diferencia de entrenadores. Vimos lo que pasó con Gamero, que de pronto esperó un poco más a sus jugadores, en este caso a Castro, a Vargas, en un partido. Claro, estamos comparando a Hugo Rodallega con Morelo, que ha tenido varios partidos en donde no ha llegado el gol. La verdad, ha tenido posibilidades, cerrando penaltis. El jugador en este momento, pues, está cerrado totalmente, pero esperamos que eso no pase más. Esperemos que este tiempo, en donde siente esa competencia también un poco sana, de la que siempre hablamos nosotros, pues, eso lo inspire a volver a su nivel. Pero claro, es que como entrenador, si vemos lo que pasó con Silva, con su arquero, que no le gustó los errores o lo que haya pasado, pues, también es lógico que tenga a Hugo Rodallega como titular. Un jugador que no solamente marcando, sino también lo que genera en el terreno de juego, con su liderazgo, pivoteando y asociándose mucho más. Es el doble, el doble punta, el doble nueve. Jorge, ¿hoy es dar mucha ventaja cuando uno tiene dos delanteros y por ahí de la edad de Wilson y de la edad de Rodallega es dar mucha ventaja porque se pierde el control en el medio campo? No lo sé. Yo lo que te digo es que a mí me entusiasma. Si yo tengo dos jugadores como Rodallega y como Wilson Morelo, los pondría. Aumento mucho las posibilidades de hacer gol. Pero además otra cosa, ustedes vieron recién todas las jugadas que generó Hugo Rodallega. No es solamente que esté en el área esperando que alguien haga la jugada para que él lo meta. Y él generó juego. Y Wilson Morelo tampoco es un negado con la pelota, es un amor técnico. Entonces, si los dos son técnicos, pueden jugar. Pueden jugar. Nosotros tenemos una amarguísima experiencia, ustedes lo sabrán, en el Mundial 2002, cuando Argentina fue como gran favorito. Y tenía a Crespo y a Batistuta, que eran dos grandes goleadores. Y bueno, Bielsa, todo el mundo quería que jugaran juntos. Bielsa no lo entendió así. Dijo que violaba sus principios, lo que pensaba en el fútbol y no los puso. Bueno, Argentina quedó eliminada en primera fase. Marino. Tito, sí, algo mínimo. Es que no sé por qué en el fútbol, nueve troncos pueden jugar juntos. Pero dos que saben por la pelota no, y dos goleadores tampoco. Pero nueve malos sí. Aplaudo. ¿Sabe que yo creo que Rodallega no era titular porque físicamente no llegó bien? Claro, el Rodallega de las primeras fechas físicamente era evidente, porque se le notaba hasta en la manera como le quedaba el uniforme. Y era muy claro en sus movimientos que físicamente no estaba bien. Venía de una para larga, Rodallega. Claro, decíamos... Hay un gran trabajo del preparador físico de Santa Fe, pero gran trabajo del preparador físico de Santa Fe, y también obviamente una gran disposición de Rodallega. Él es un profesional. Pero Rodallega, apenas se comenzó a colocar bien físicamente, ganó el lugar. Ahora, yo creo que no juegan los dos juntos porque Morelo no está fino de cara al gol. Pero si Morelo hubiese estado fino de cara al gol en las primeras fechas, donde recordemos que hasta penales cerró, hoy jugarían los dos juntos. ¿Usted compartiría la delantera de nueve con otro nueve? Sí, por supuesto. Digamos, en mi época que pareciera... No, pero en el torneo ahorita, en el torneo de padres de familia. Sí, sí, sí. Sí, llega aquí a ver. Digamos, si no funciona, digamos, colectivamente no funciona más allá de... No tiene lío. El nueve no es tan egoísta, que ustedes son egoístas, que no se la dan a nadie. El egoísmo del gol, todas esas cosas, ¿no? Tito. Digamos, el egoísmo, digamos, se nota mucho más si cuando tenés para pasarla y definí, no la metes. ¿Me explico un poquito? Digamos, si de tres... O sea, está bien si es egoísta, pero si la mete. Pero si usted es egoísta, no la mete. Sí, porque muchas veces un compañero está mejor ubicado que vos. Y vos, por egoísta, querés definir vos. Entonces, yo creo que ahí es. Pero si la metes, la gente dice, bueno, la metió. Jorge. Exactamente. Jorge. Tito, no, yo digo, Biesa no podía poner a Crespo y Batituta juntos. Porque eso, si no se cortaba las venas, ¿no? Era demasiado para él. Yo siempre admiré el pensamiento brasileño en este sentido, ¿no? Ellos jugaron un Mundial con Jairzinho, Gerson, Tostao, Pelé y Rivelino. En sus equipos, los cinco jugaban de diez. Entonces, vino Zagallo, primero Joao Zaldaña y después Zagallo lo puso a todos juntos. En Brasil tienen este concepto. Si hay cinco Pelé, la delantera forma así. Pelé, 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 Pelé y Pelé. El problema del otro. El que fue enfrente. Es que... No de ellos. El de 2002 o... El de 2002 o 2006... ¿Cuál? También tenía muchos en el que estaba... 2002. 2002, ¿no? Cacá, Rivaldo. Estaba Cacá, Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo. Y tenían un solo jugador que creo que es el menos valorado del campeón que era el que les daba el equilibrio en la mitad. ¿Vos te acordás de cómo entra el Cleverso? Era uno moreno. El volante central era un volante que se llamaba Emerson que jugaba en la Juve. Estaban entrenando... De la Juve, Roma, Real Madrid... Estaban entrenando y se metió al arco. Se metió al arco. Y se estiró y cayó sobre el hombro derecho. Y quedó lesionado. Entró Cleverson que en esa época usaba... ¿Te acuerdas? Brackett. Y el tipo... Y ese muchacho se paró en la mitad, retrasaron... Sí, sí, sí. Y es menos valorado. Y para mí ese fue el que permitió que jugaran Ronaldinho, Rivaldo, Cacá, Ronaldo. Ese fue el que permitió que jugaran... Y campeones después de haber tenido una eliminatoria horrible, Brasil. Y de laterales, Cafuso. Y jugaba con tres a veces, ¿se acuerda? Porque la gente se le olvida que esa selección a veces terminaba jugando con tres centrales. Bueno, vamos a hacer pausa. Vamos a hablar ya, Vane, del poderoso Medellín. Nos vamos a una pausita. Y ya vamos a recorrer todo lo que está pasando en la jornada. También estamos muy atentos a la selección sub-17. Hubo mucha lluvia. Tuvo que pararse el segundo tiempo contra Chile. Una situación bien complicada que viven estos chicos. Son muy peladitos, muy chiquitos. Como para la gente que empieza a destruir. Más en un cambio, son niños prácticamente, adolescentes. Breve pausa y ya venimos. Yo creo que es porque en Colombia los futbolistas están acostumbrados a que le piten determinadas acciones como falta. Que ayer, en esta acción, y sobre todo en el partido de Santa Fe, se notó que allá no las pitan. Que internacionalmente no las pitan. Y ya después creo que, a ver, normalmente el resultadismo te da para analizar al técnico después de los partidos. Con González pasa algo rarísimo. Lo analizan y es después que se acaba cada tiempo. Ni siquiera es después que se acaba el partido, es después que se acaba cada tiempo. Yo creo que él está caminando por una delgada línea entre la ambición de ganar y el miedo a perder. Y en esa delgada línea, porque ayer en el 1-0 parecía que Medellín se lo podía llevar por delante al equipo del Inter. Y él lo que decide es cuidar el 1-0 que al final el equipo no está cuidando. ¿Hay un patrón? ¿O son sucesos independientes los...? No, puede haber un patrón. Sí. Y lo más complicado de esto es que los rivales están aprovechando los errores, sea individuales o colectivos. ¿Qué quiere decir? Es como que Medellín tiene una ventaja a su favor y después trata de cuidarla, ¿cierto? Lo que pueda y si por ahí encuentra mayor diferencia, mejor. Pero estás jugando como al límite que un error te lo cobran. Eso es cuando estás en eso. Y con respecto a lo que dice el campo, sí es cierto el tema de la falta, pero también es un concepto. Vas a disputar, es dividida la pelota, hombro contra hombro. Sácala a un costado, digamos. No esperes que te cobren una falta que no sabes si va a ser falta. Creo que le esperó la falta. Claro. Cuando iba llegando a la pelota, nunca pensó en despejo. O si no, me va a cometer falta porque me toca y yo me tiro. Bueno, ojalá que eso... Buen jugador Jordi Monroy porque la gente le puede caer el buen jugador. Jorge, esa situación de... Nosotros creemos que los equipos colombianos, muy diferente a lo que dijo, acabo de decir en nuestro programa en la rueda de prensa, en realidad, gamero, que salió, que todos los cambios fueron para seguir buscando goles. En nuestro fútbol, por lo general, el equipo que se va adelante empieza a cuidar esa pequeña diferencia. Como que están mirando así nuestra señal de Winsports, arriba donde está el marcador, y si van ganando, para atrás. Si van perdiendo, a buscar. Eso sentimos aquí en Colombia. No sé cómo nos ves. No, lo que yo veo es que en lugar de decir, vamos a remacharlo, vamos a rematar el partido, lo que dicen es, vamos a cerrar el partido. Y ese es un error grave. El fútbol, yo siempre digo, el fútbol no es un bar. Que vos decís, bueno, son las 12, cerramos el bar. No, bajamos la persiana y le ponemos un candado. El fútbol es un hecho muy dinámico. Es un hecho muy dinámico. Entonces, hasta el último segundo no se decide el resultado. Luego, vayate que se están dando normalmente ya 8, 9 minutos de adición. Y en esos 8, 9 minutos de adición hay goles todos los partidos. Es impresionante. Entonces, uno tiene que, si quiere ganar el partido, tiene que ir a rematarlo. Y entonces, como dice Sergio, cualquier cosita que te pueda pasar, como esta que le pasó a Monroy, para mí fue livianito. Para mí fue livianito. Entonces viene el otro, lo carga de atrás, lo tira. Bueno, fue livianito y ahí viene el gol del empate. Pero ojo, cuidado. También estamos hablando de que, como si hubiera regalado un partido contra un equipo fácil. Guarda, es Inter de Puerto Alegre. Tiene unos jugadores tremendos. Y aparte es un bicampeón de Libertadores. Atenti, es campeón de Sudamericana. Es un equipo muy importante. Marino, que ya te tengo otra vez. Sí, claro, Tito. Creo que lo hablé en días pasados. Es que de los tres resultados del fútbol, el único que tiene un doble sabor es el empate. Ya la victoria tiene un sabor delicioso. La derrota tiene un sabor amargo. Pero el empate tiene un doble sabor. Porque si estás jugando de visita y faltando cinco minutos, estás perdiendo uno cero y empatas, eso tiene un sabor a miel. Pero si estás en casa, estás grande y faltando cinco minutos, te terminan empatando, eso sabe qué sé yo. Entonces, hermano, es como que te saquen la plata del bolsillo. Estás en casa, estás ganando un partido. Sí, puedes perfectamente aguantar un resultado yendo al frente a atacar o teniendo la pelota. ¿Por qué no? O te resguardas. Hay muchísimas formas. Pero ese pedacito duele mucho. Cuando tenés el partido ganado y te sacan la plata del bolsillo ahí, en tu propio terruño, y eso fue lo que dolió en el caso de Medellín, independiente de la condición, de la calidad, de la jerarquía y la actualidad del Inter de POA. Supo poco por eso, supo poco por eso. Bueno, vamos a ver y a escuchar a David González, que en la rueda de prensa posterior al partido le preguntaron, porque ya es tendencia a que Medellín saque un gol adelante, pasó en el Clásico, pasó en las fases previas de la Libertadores y termine complicado. Acá está el entrenador del Medellín, del Poderoso, y ya venimos con Mario. Por lo menos para la forma en que nosotros planteamos el juego, era un partido perfecto. Contra un gran rival, contra un rival de mucha historia, de jugadores de experiencia, de jugadores muy buenos, y nosotros fuimos superiores, y los hicimos ver mal, y los hicimos terminar encalambrados, y pidiendo tiempo, y lastimosamente se nos baja por un detalle, así como se nos han ido los dos partidos inmediatamente anteriores, y eso obviamente es demasiado frustrante, pero hay que recalcar el gran trabajo que hizo el equipo el día de hoy. Cambia la palabra detalle por error. Cambia la palabra, si no dice error, en un partido él asumió su error, o en uno de esos partidos que él dice, él asumió después de la gran presa su error. Claro. Yo estoy de acuerdo con él en el análisis que hace sobre el planteamiento del Medellín sobre el rival. A uno le podrá gustar o no cómo juega el Medellín, pero que el Medellín, lo que decía Jorge, enfrentas a un bicampeón de América, un equipo importante de Brasil, más allá que esté como esté en sus torneos estaduales. Y que quedó eliminado ahorita con el Caixa, que no lo conoce nadie. Pero es un equipo importante y de jerarquía, el delantero de ese equipo jugó en el Milan, por ejemplo. Estaba Mercado que fue jugador de la selección argentina. Y Mercado hasta hace un abrir y cerrar de dos jugaba en el Sevilla, y hace parte de esta generación de campeones del mundo de Argentina. De pronto hasta con otro técnico todavía estuviera en la selección. Mercado, enfrentaba un equipo importante, el conjunto del Medellín, y yo sí estoy de acuerdo con él, más allá de cómo juegue el Medellín y a lo que la gente quiere que juegue el Medellín, el equipo sí sometía al rival y lo sometía por muchos momentos de partido. Por eso uno dice, es que esa es justamente la razón por la cual uno dice, pero si ya le marcaste el primero, ¿por qué no sigues con la ambición de ganar y vas y le marcas el segundo? A propósito de lo que dijo Vane, y ya quiero una vueltica arrancando con Vane, acá va a estar Vane los famosos detalles, errores, en realidad, él los suaviza para proteger a su plantilla, me parece. Sobre fútbol, el tema es el otro, es el desarrollo, es el contexto que tenés a tu favor en los partidos y que no lo aprovechas, sabiendo que quizás, digamos, el resultado es tan corto que a veces uno ve el desarrollo que fuiste superior y puede decir, me equivoco una y me la cobran y así le viene sucediendo. Entonces, ahí la discusión, si quiere, es en el desarrollo. Controlo el juego, lo controlo al equipo, digamos, sí me llega, pero no, no, no. Y anda, anda a buscarlo, a ver si... Es que con Nacional uno se puede quedar en el error o analizar el contexto. Y el contexto es, va ganando 1-0 y tienes un hombre más en el partido, porque el rival se te quedó con 10. ¿Por qué vas a defender si puedes liquidar? Y creo que fue la misma sensación con la que uno queda el partido de ayer. Todo se conecta, Jorge me había pedido la palabra. Sí, primero estoy de acuerdo totalmente con lo que dijo Sergio. El fútbol es un juego de aciertos y errores, ¿verdad? Eso es punto uno. Punto dos, el partido dura hasta que termine. Lo metió el gol en el minuto 86 más el descuento nueve minutos antes de que termine el partido. O sea, no es una cosa imposible, no se puede achacar tanto a la mala suerte. Tercero, yo creo que cuando estás jugando contra un equipo brasileño, que es un equipo grande y como decimos recién, bicampeón de Libertadores, campeón de Copas Sudamericanas y demás, bueno, tienes que entender que podés empatar un partido, ¿no? No es una deshonra para nadie que se puede dar, ¿no? Así que a mí no me parece una locura empatar el partido por parte de Inter de Portugal. Otro que decíamos, ¿no? El fútbol es tan dinámico, tan dinámico, es un tintineo permanente de la pelota que puede pasar cualquier cosa hasta el último segundo. Bueno, yo creo que tuvimos una jornada positiva, ya hablamos de los tres partidos, se fue a Brasil y no se perdió con Santa Fe, se jugó contra un brasileño importante de local y se pudo ganar, es lo que dice Marino, la sensación amarga de que se pudo ganar y Millonarios Golubá a un equipo argentino que ya ganó una Copa Sudamericana. Y Nacional terminó ganando. Y acaba de terminar, ya vamos a empezar a hablar de Atlético Nacional, entonces, ¿se acuerdan del año pasado? Después estoy perdiendo 1-0. ¿Se acuerdan de la Semana Santa hace un año en cómo estábamos? No, tristísimo, la moral por el suelo, la moral futbolística. Ha mejorado la cosa un poquito, no sé en qué termine, puede ser que mañana pierdan todo. Arranca bien, arranca bien. Sí, arranca bien. Ya, ya, ya está. Arranca bien, no se habla que el sistema del campeonato, que es que el ritmo, que es que se quema tiempo, que no, no se habla de nada de eso, no se habla de nada de eso. Es fútbol, definitivamente. Vamos a hacer una pausa, pero ya, recién, regresemos, por favor no se despeguen, venimos con Atlético Nacional, cómo dio la vuelta, cómo lo complicó Patronato, cómo empieza perdiendo, cómo le da la vuelta, y Doran Pabón termina siendo el salvador de Atlético Nacional. Eso, más sub-17, más otras sorpresas que traemos. Ya venimos. Bueno amigos, les prometí lo de Atlético Nacional ya, pero lo que pasa es que me llegó un invitado. ¿Quieren entrevistar a Carlos Darwin Quintero? Hombre, cómo no. Lo que está jugando Carlos Darwin Quintero, don Carlos Darwin, ¿dónde anda? ¿Qué ventana está? Sí, van y quiere, ahí está. Muchacho, Jorge, ¿me puede hacer la pregunta a mí? Yo se la traslado a Carlos Darwin por una cuestión técnica, Jorge, que está en el sur del continente. Carlos, un fuerte abrazo, de verdad, gracias por aceptar esta entrevista. Aquí en Conexión queremos hacerte una linda charla. Vamos a arrancar con Vanessa Palacio, que es nuestra reina acá de la mesa, y cada uno le va haciendo la pregunta. ¿Le parece, don Carlos Darwin? Carlos Darwin? Ok, muy buenas noches para todos y gracias por la invitación. Vale. Bueno, Carlos Darwin, esto es rapidito, porque yo sé que vamos a hablar de este Carlos Darwin en el América de Cali, pero también es interesante hablar de Carlos Darwin Quintero en la Selección Colombia. Carlos Darwin, ¿usted cree que puede regresar a la Selección Colombia, que está haciendo méritos para hacerlo? ¿Puede este cuerpo técnico llamarlo? Yo quiero de una vez hablar de ese tema. Espérame, ¿puedes repetir la pregunta que se cortó, por favor? Carlos Darwin Quintero, ¿cree que está haciendo los méritos necesarios por este lado? Todos creemos que sí, pero usted siente que puede estar en la Selección Colombia, y que este cuerpo técnico lo puede llamar el profe Néstor Lorenzo. Mira, la verdad, ¿qué te puedo decir? Es algo que siempre para mí, tú puedes estar muy bien en tu club, puedes hacer las cosas muy bien, y ya dependerás del gusto que el técnico tenga, y lo que necesite para el momento de la convocatoria. Por favor. Entonces, hablando de eso, la verdad, estoy muy tranquilo, muy concentrado en lo que es el América, sabiendo de que, por ahí, para la gente puede ser de que, de que uno esté haciendo las cosas bien para ir a la Selección, pero, estoy consciente de que siempre va a depender del técnico en turno que esté. Marino. ¿Qué tal, Carlos Darwin? Un placer, un gusto, te saludamos acá desde la capital vallicaucana. Bueno, es que contigo voy recordando como a Wilinton Ortiz, ¿por qué razón? Yo pienso que en el fútbol se la gana uno de dos formas, y salvado está, quien le sabe pegar a la pelota, o quien sabe con la pelota. Y tú las tienes ambas, y Wilinton las tenía ambas, y cuando ya arriba lo molieron a pata a Wilinton Ortiz, se bajó unos metros, y comenzó a jugar con el balón, a distribuir, ¿me entiendes? Porque sabía jugar, y eso te pasa exactamente a ti. Retrocedes unos metros, y te conviertes en un gestor de acciones, sin olvidarte que marcas goles, asistes, y hoy por hoy, no solo eres el mejor de la América, lo consideramos el jugador más completo que tenemos en la liga. Un placer. Muchas gracias por esas palabras, es un honor que me comparen con una leyenda, como lo es el maestro Wilinton Ortiz. Paisano, ¿no? Pero sí, tumaqueño también. Entonces, no, uno siempre creo que evoluciona para sacar el mejor beneficio a lo que uno aprendió durante los años. Creo que por ahí te puede empezar de que ya no te guste tanto el choque con los centrales, entonces prefieres recibir el balón con más espacio, con más tiempo para poder pensar, para poder ayudar. Creo que por eso se ha, he reconvertido mi juego, que antes era más de ir a encarar del uno contra uno, hasta dos contra uno, entonces aprendí de que ya ese esfuerzo y esa energía la puedo canalizar y la puedo utilizar mejor y en función más de poner a un compañero a que haga el gol, de que uno mismo sea el que finalice, ¿no? Jorge, como Carlos Darwin no te puede escuchar, yo le traduzco. Yo se la hago. Lo que le quiero preguntar a Carlos Darwin es que él sabe que nadie es mejor que él para saber cómo nota su cuerpo. Entonces, para la alta competencia uno tiene que estar 10 puntos, 20 puntos físicamente. ¿Cómo se siente a su edad, a los 35 años, físicamente? El internet. Estoy por acá. No, no, está bien. Dale. No, tranqui, que es una cuestión técnica que no le puedo llevar la pregunta. Tú no lo puedes escuchar por una cuestión técnica, pero ahí estás bien, Carlos, tranquilo. Dime Jorge. Sí, ¿cómo se siente él físicamente para afrontar, por ejemplo, una eliminatoria? Una eliminatoria con las selecciones, la alta competencia. No es lo mismo siempre el fútbol local, nacional que lo internacional, ¿no? A la edad de él es importante ver cómo siente su fuerza. Claro. Me pregunta Carlos Darwin, Jorge, que cómo te sientes físicamente en un eventual llamado a la selección Colombia para enfrentar una eliminatoria, donde la exigencia física también es mucho más grande y hay que viajar a la altura, hay una cantidad de situaciones. No, uno siempre, mientras esté compitiendo, siento yo que hoy por hoy lo estamos haciendo a un alto nivel, siempre vas a estar preparado, siempre vas a estar con la energía y la disposición, y más cuando se trata de vestir esa camiseta, ¿no? Creo que sacas fuerzas y sacas lo mejor de ti para poder defenderla, el orgullo que representa ponerse esa camisa. Entonces, yo creo que todo jugador en lo personal que estén activos lo quiere y mantiene la ilusión de poderse, poner esa camiseta. Carlos Darwin, ¿qué tal? Un abrazo. El entrenador explicó, porque lo que más llamó la atención fue su posición, una posición desconocida para el medio colombiano en cuanto a las características que usted siempre mostró, y el entrenador en una entrevista con nosotros, Guimarães decía, hombre, miren, ¿saben qué? La verdad, él en los partidos amistosos, él solo se fue acomodando ahí y nos dimos cuenta que había que explotarlo ahí. Y usted ahora manifestaba que con el correr de los años, uno entiende que no va tanto al choque, pero que hay lugares donde puede tener más espacio para aprovechar al resto de compañeros. Pero para aprovechar al resto de compañeros y para tener más espacio se necesita de mucha movilidad. Y usted las primeras fechas no se veía como se vio el último partido. El último partido contra Jaguares creo que se vio ágil, rápido, con movimientos largos o cortos, se le vio muy entero físicamente. Después el entrenador argumentó que para cuidarlo lo había sustituido. ¿Físicamente usted cómo está hoy para sacarle provecho a esa posición? ¿O si le están haciendo un trabajo especial para ya aprovechar lo mejor en las finales? No, creo que venimos haciendo el mismo trabajo. Simplemente el transcurrir de los partidos te va dando ese ritmo y ese fondo físico para hacer desplazamientos más largos. Yo creo que cuando uno ya está en la fecha 10, por ahí la molestia que no me permitió jugar contra el Cali, ya va quedando a un lado, te va sintiendo con más confianza. Entonces creo que siempre lo digo, la confianza que te da el técnico, que te dan tus compañeros, tienes que transmitirla con eso, con buen juego, dándole opciones a los compañeros, podiendo ganar esos espacios vacíos que deja al rival. Y eso es lo que tratamos siempre de hacer, mirar dónde me acomodo, mirar dónde me acomodo para de ahí aportarle lo mejor al equipo. Buenas noches, Carlos Darwin. Gusto saludarte. Quisiera que nos pudieras decir, si tenés que destacar algo puntual de este América de Cali que te tiene como ese jugador diferente, ese plus que cuando el equipo necesita, aparece, ¿qué es lo que más destacaría colectivamente de América? No sé, puede ser estratégico, táctico, funcional, no sé. Colectivamente es que nuestras líneas casi siempre están muy cerca y tenemos un respaldo los de arriba muy importante, tanto de la zona media como de la zona baja, que nos permite muchas veces arriesgar a nosotros. Entonces, lo he dicho en otras entrevistas, que para uno no sería tan fácil si los que tienes atrás no te acompañan, para cuando tú tratas de hacer una jugada, tratas de tirar un pase y no se da correctamente, perfectamente ellos están ahí para solventar y para apoyar y recuperar el balón rápido. Entonces, yo creo que esa es la base de este América, que todos hemos entendido de que ningún jugador individualmente te va a ganar partidos, que como grupo vamos a ser más fuertes. Carlos Darwin, nadie se va a dar cuenta porque es una encuesta de Twitter y usted va a votar y nada va a parecer que Carlos Darwin votó, sino que usted va a votar. La encuesta es, ¿quién es el mejor refuerzo del fútbol colombiano? Primera opción, Juan Fernando Quintero. Segundo, Hugo Roda llega. Tercero, Lencina. Cuarto, Facundo Suárez. Quinto, Carlos Duarguin Quintero. Sexto, otro. Sincero, sincero. Nadie se da cuenta, tranquilo. Para mí, para mí, Facundo. Otro. Dime. No puede ser, de verdad. Para mí, Facundo. Por encima de Carlos Darwin Quintero. Para mí, Facundo es un animal. Es un... Por lo que corre, por lo que genera. Porque al final, yo me puedo destacar en cuanto a que le doy juego al equipo, puedo poner muchas asistencias, pero tú sabes que esto es un deporte de goles y Facundo es un goleador que casi todas las que le he colocado las ha metido. Entonces, por eso me canto por él. Para usted, ¿quién es? ¿Usted por quién vota? Por Quintero... Carlos Darwin. Carlos Darwin. ¿Usted por quién vota, señor Sergio Alejandro Galván? Pero tiene mucha razón en lo que dice Facundo Suárez. Sí. Ya votó por Carlos Darwin, ¿no? Sí, sí. Marino, ¿por quién votó en esa encuesta que nos acabamos de imaginar acá? Porque el señor Carlos Darwin votó por Facundo Suárez. No, por Carlos Darwin. Carlos Darwin, no, yo lo entiendo perfectamente a él, porque es que en el fútbol es muy rico, es muy rico, hermano, o en cualquier cosa que uno proponga y encuentre respuesta, ¿me entiendes? Y él tiene una serie de jugadores alrededor que él la entrega redonda y se le devuelven redonda. A uno le devuelven un ladrillo, eso es mortal, Carlos Darwin, ¿ah? Claro, ¿no? Es que como lo dije ahorita... ...hacer grandes... ...el equipo. ...y una de las cosas que yo dije cuando llegué acá es que quería destacar en equipo, no solo. Y eso, si el América hoy está donde está es porque tenemos un gran líder, un buen entrenador, tenemos una defensa muy sólida, tenemos un medio campo que te corre todo, lo que por ahí los que tenemos más habilidad no lo corremos. Entonces, creo que un equipo es eso, que todos trabajen. Para mí el lema que siempre les digo a los compañeros es que cada quien saque su mejor versión y en la cancha vamos a sacar el mejor resultado. Entonces, para mí es eso, sacar cada uno lo mejor que tiene a servicio del equipo. Bueno, Carlos Darwin, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por regalarnos estos minutos, muy amable. Y también no me ha preguntado. Y espero que la siga rompiendo. Por la... Ah, Mane, ¿por quién va a votar? Sí, para despedir a Carlos Darwin. Por supuesto, por su... Por supuesto que por Carlos Darwin Quintero, además que es un líder. Ah, pensé que iba a estar por... Trabajar con un nivel tan alto, porque tiene un nivel futbolístico muy alto, pero además resaltar ese trabajo colectivo habla mucho de él, de la experiencia, de lo que él representa en la cancha. Porque si él hablaba de un líder como el profe Guimarães, él también lo es en el América de Cali. Yo le quería preguntar una rápida, Tito, también me acabé de inventar una encuesta, súper rápida, para él cuál es el mejor equipo hoy por hoy del fútbol colombiano. Pero ya se desconectó. América, Millonarios, Águilas... Ah, bueno, qué pesado. Se desconectó. Qué pesado, Tito. Le quería hacer esa pregunta también. Era aquí, sí. Bueno, lo dejamos para la próxima vez si nos la contesta por Twitter. Dale, se la mandamos. Vale, vamos a hacer una brevísima pausa y ya venimos. Tiene la sub-20 por banquero y con esos cambios pudo encontrar el revulsivo. Por estar perdiendo el partido. Al final era lo que se esperaba. Y ante un equipo de la segunda división que ya nos describía, Jorge, su actualidad. Además, el técnico llegaba ahí en entredicho a este partido que Nacional se impusiera. Por cómo se dio el partido es una importante victoria de Nacional porque comenzó perdiendo. Pero ojo que en los planes no estaba que Patronato le fuera ganando por tanto tiempo del partido. Al final, ¿habrá pasado algo parecido como con el profe Gamero en el entretiempo? ¿No le habrá gustado lo que vio? ¿Ajustó y los jugadores respondieron? Porque vimos el segundo tiempo todo a favor de Nacional salvo esa llegada y el primer tiempo todo patronato. Ahora, este es un programa de análisis del juego. Los resultados están en el noticiero. Nosotros tenemos que analizar y por eso Campo dice, es muy valioso ganar en Argentina. No importa contra Patronato, arrancar, es todo positivo. Ahora, desde el juego creo que se lleva una gran enseñanza, Marino. Usted seguramente lo estaba viendo ahí de refilón. Pero me parece que desde el juego debe haber un análisis de que Nacional tiene que mejorar mucho si quiere competir. Es que la lógica tenés que hacer la realidad. Por lógica tenés que ganarle Nacional, un encumbrado al fútbol de Colombia o un equipo de la vea argentina como patronato. Pero esa lógica tenés que llevarla a la práctica, a la realidad. Y sí, arrancó con inconveniente Nacional, pero luego ajusta y termina ganando. Y te quiero decir, la importancia de Dorla Pavone Nacional hoy es tanta como la de Quintero en este momento en América. Es tanta como la que puede llegar a tener cualquier otro jugador experimentado. Un marrugo, por ejemplo. ¿Me entendés? Eso es lo que yo pedía en el caso de Santa Fe. En el caso de Santa Fe. Que un hombre con la experiencia y un jugador tan trajinado, pues hombre tenía que hacer diferencia en este momento. Yo creo que lo de Dorla es ponderable también en el equipo nacionalista. Estoy hablando de Rodallega, digo. Hoy Dorland es más importante que el semestre anterior. Porque en el semestre anterior tenías Riflandrade, Gómez en un momento, Mantilla en otro momento. Harlan, todo. Harlan, tenías otras. Vladimir, tenías de pronto otros en quien enfocarte. Pero hoy, Nacional, para marcar goles es Dorland de pendiente. Y Dorland hoy sacó la jerarquía también. Es el goleador de Atlético Nacional. Claro, marco gol en el Clásico, es el gole importante. Jorge, quiero dejar este tema. Es que no quiero perder, porque hoy el Madrid, si quieres, termina Nacional y arranca el tema, el triunfazo del Madrid. De alguna manera lo adelantó ayer Xavi, que el Madrid está hecho para estos partidos. Si quieres, cerramos Nacional y arrancamos el 4-0 del Madrid sobre el Barcelona. Sí, pero quiero decir una cosa. Recién Aucas, Aucas de Ecuador, le ganó al Flamengo 2-1. Patronato, estuvo 77 minutos al frente en el marcador contra un grande como es Nacional de Medellín. Bien. Atlético Nacional. Ayer, Strongest le ganó 3-1 a River. Yo lo que creo es que este aumento notable de los premios por parte de la Conmebol en la Copa Libertadores, en las dos Copas, en la Libertadores y en la Sudamericana, va a producir un fenómeno, un fenómeno nuevo. ¿Cuál es? Que se equiparen brasileños y argentinos con el resto. ¿Por qué? Porque estamos viendo equipos muy pequeños que tienen una recompensa fantástica si ganan un partido. Y dejan la piel, dejan el alma. Ustedes miren lo que pasó anoche. Qué bueno. Strongest sacó los 3 millones, cobra los 3 millones por intervenir en la fase de grupo de la Libertadores. Sacó 300 mil dólares por ganarle a River. Y sacó 300 mil dólares de recaudación. Ya tiene embolsado 3 millones 600. ¿Ustedes se imaginan si Patronato le ganaba hoy a Nacional y se ganaban 300 mil dólares esos jugadores que juegan en la B Nacional? Era una cosa de locos. Entonces, esto puede producir un fenómeno. ¿Por qué? Porque para Flamengo, Palmeiras, ganar un peso más, un peso menos, 300 mil más, 300 mil, no es la vida de ellos. Pero para un cuadro de circuitos a 6, 7 jugadores. Qué jugada de Vinicius, ¿no? El pase de Vinicius. Tremendo. Bueno, metimos todo. Nos faltó la selección Colombia en sus 17, se atrasó por lluvia, perdió 2 por 0 contra Chile. Ya tendremos el tiempo de hacer el análisis de esta selección, de su cuerpo técnico. Si fracasó, qué pasó, en fin, todo eso lo vamos a hablar. ¡Sorre! ¡Chao, Marino! ¡Feliz Semana Santa, ¿no? ¡Feliz Semana Santa! Por favor, pásenla bien. ¡Feliz Semana Santa para todos! Si son devotos a rezar, a todo eso. ¡Chao, cuídense mucho! Si no se divierten y que descanse. Hasta aquí Conexión, chicos. ¡Abrazo grande! Hasta aquí Conexión, chicos.